Chicos, bienvenidos. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Obviamente empezamos saludando a las damas, ¿verdad? Entre damas. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Contanos lo que fue tu charla. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada por la invitación. Bueno, yo le estaba representando al grupo Seversons, un holding de inversión y tecnología que está en el mercado ya hace muchísimo. Y yo ahora estoy en la parte de inversión de alto riesgo, que es de Venture Capital. Invertimos en emprendedores paraguayos hace años de todas partes del mundo. Y nos encanta lo que hacemos. Entonces, en este video contaba un poco de qué es el Venture Capital, qué buscan los inversores a la hora de invertir. Y un poco también sobre la relación entre inversor y emprendedor. Igual, Gaby, es un drama, ¿verdad? Me imagino para que el que emprende, que puede tener una idea espectacular, pero dice, ¿quién me banca, verdad? ¿Quién me ayuda? Así mismo. ¿Por dónde arranco? ¿Papá, mamá? No sé. Sí, así mismo. Y es súper importante y como emprendedor, mejor cuanto antes sepas todas las opciones disponibles de financiación que tengas, mejor. Porque podés ir tomando mejores decisiones en base a eso. Bueno, Bruno, ¿y tu charla? ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido. Tanto tiempo. Hola, yo estaba bueno. Feliz de estar acá. Realmente un gustazo. Y, sobre todo, compartir un poco de esto que fue el podcast, que para mí tuvo mucho que ver con mi aprendizaje como emprendedor también, ¿verdad? En el fondo, uno a veces se entusiasma, sobre todo cuando quiere generar impacto positivo en la sociedad con una empresa, que es algo totalmente posible, pero se entusiasma más con la parte del impacto que con la parte del negocio. Y a veces se olvida de que tiene que enfocarse en lograr acceder a un mercado y disputarlo y ganarlo para poder ser una empresa rentable y que pueda crecer y que pueda recibir inversión. Entonces, eso que puede parecer una obviedad es algo que estamos tratando de destacar cada vez más, de repetir cada vez más para que quede súper claro que las empresas pueden tener impacto, pero también deben ser rentables. Y para ser rentables tienen que asegurarse de estar disfrutando una porción del mercado que existe y no tratar de crear un mercado de cero necesariamente, porque eso pocos pueden hacer porque requieren un montón de inversión y un montón de años de trabajo a pérdida que no nos podemos dar el lujo muchas veces los emprendedores que estamos arrancando. Pero, Bruno, ¿cómo entras a pelear con esos grandotes que ya están instalados, tipo monstruos están y no piensas salir de donde están? Y esa es la gran maravilla de la innovación, digamos. La innovación es lo que permite que un jugador que viene afuera con algo nuevo en la cabeza, con una nueva forma de entregar el valor al cliente, bueno, que así es que esa innovación logra romper el mercado y ganarse una porción del mercado. O si no, ¿por qué existirían los Uber y los Airbnb? Bueno, existían hoteles gigantes que ya eran grandes cadenas, hoy Airbnb vale más que ellos, Uber ni qué decir, pero en Paraguay también tenemos casos como Move, ¿verdad? Move que hoy ya compite acá en Paraguay y ojalá próximamente pueda crecer a otros países, pero ya compite porque logró encontrar un mercado y tratar de disputarlo incluso con los grandes jugadores y hoy están haciendo una buena batalla. Y demostrar que uno lo puede hacer desde la formalidad, Bruno, ¿verdad? Que creo que dentro de todo es lo más importante. Es que no se puede pensar en un emprendimiento sin la formalidad y eso no es una cuestión optativa. Nosotros desde ACEPI, donde estoy, de la Asociación de Emprendedores, trabajamos mucho el tema de que sea más fácil emprender en Paraguay, de que sea más fácil formalizarse, pero eso nos quita la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de hacer el esfuerzo máximo para ser formales. Y no es una cuestión simplemente de hacer el esfuerzo porque somos buena gente, sino que en el fondo ser formales nos ayuda también a nosotros como empresas. Nos ayuda a organizar nuestros procesos, nos ayuda a garantizar que nuestra empresa sea sostenible en el tiempo y que no tenga sorpresas porque no cumplió con ciertas normativas. Entonces, bueno, eso sí o sí tiene que ser parte de cualquier agenda de cualquier emprendedor. Yo les dije que íbamos a hablar mucho con este trío, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos y nos vamos. Me tienen que regular con el tiempo. Guille, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Yolanda? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá también al lado de Gaby y Bruno y compartir con ustedes lo que fue esta experiencia. Guille, tu charla era más o menos de avanzar y que uno avanza siempre con mucho miedo, ¿verdad? Como todo en la vida, me parece, pero hacerlo con muchas ganas. Así mismo. Se trata justamente de todo el proceso, ¿verdad? Desde cómo logramos identificar una necesidad o una idea, pudimos plasmar también el entusiasmo que teníamos en ese momento, las ganas que teníamos de emprender, conocer cómo logramos también armar un equipo, trabajar con gente que acabábamos de conocer y, bueno, y cómo eso se fue consolidando con el tiempo, ¿verdad? Hasta increíble. ¿Cómo depositar esa confianza en gente que acabas de conocer? Guau, esa es la clave, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Jugadísimo? Sí, 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 es súper jugado, pero... ¿Puede salir mal? Puede ser una genialidad. En el riego está la ganancia y de ahí yo creo que también está mucho el feeling que uno tenga con la persona, ¿verdad? Y, bueno, y también el, las referencias y nosotros la verdad que tuvimos mucha suerte, conocimos a dos personas increíbles que hasta hoy en día forman parte del, de la empresa y, bueno, y fueron partes claves también para poder emprender. Yo que te pregunto, cuando uno es emprendedor, ¿verdad? ¿El miedo se acaba alguna vez? Nunca, nunca. No, la gente, y bueno, y de eso también se trata la charla, ¿verdad? De mostrar ese otro lado que emprender no es solamente estar acá, ¿verdad? Y disfrutar de todo lo lindo, sino que también tienes un momento donde uno tiene miedo, donde uno se siente frustrado, hay que aprender a canalizar la frustración, hay que aprender a canalizar el miedo, a manejar la ansiedad, requiere mucha inteligencia emocional también, sobre todo si uno maneja un grupo. Y, y bueno, y se trata un poco de eso, ¿verdad? De, de la otra parte del backstage, de lo que es emprender. Eso que no sale en la tele, que no se ve. Eso sí, eso que no sale. Tal cual. Gaby, ¿el emprendedor sabe que existen los inversores? Saben, pero probablemente. ¿Cómo se acerca? Sí, 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 eso es una súper pregunta, porque un emprendedor en realidad puede buscar capital en cualquier etapa de su emprendimiento, o sea, puedes buscar capital cuando estás recién empezando o ya cuando tenés tu emprendimiento desarrollado. Pero es que el primer inversor es tu mamá o tu papá. O sea, así nomás luego empezamos todos. Pero en serio. Hay una ronda que se llama así, que es luego de tus amigos y tu familia para empezar con algo. Y por la vaquita y arranquemos. La vaquita para empezar con algo, sí. Pero después justamente en el video traté de dar como un pantallazo, porque están las reglas generales y después obviamente cada caso se evalúa diferentemente. Y la manera, en la que el emprendedor se acerca al inversor va a depender del estadio en el que esté, porque así como decís, primero capaz son tus amigos, tu familia, que vos le querés convencer para que te apoyen, pero después si ya te vas a inversores, que bueno, de repente esa es su profesión, que se van a juzgar por vos. Entonces, dependiendo del estadio en el que estés, depende el inversor al que vos te acercás. Y entonces esa relación también depende. Perdón, mi respuesta es todo como depende, depende. Lo que traté de hacer es como en el video, dar un pantallazo de las reglas generales y después cada caso se evalúa caso a caso. Espera, Gaby, ¿cómo elige un inversor? O sea, yo llego, ¿verdad? Yo soy un emprendedor. ¿Cómo me vendo, Gaby? Buenísimo. Estoy temblando porque estoy frente a un inversor que tiene todo y me quiero vender. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo te convenzo? Buenísima pregunta y traté también de poner las cosas más importantes, pero algo que nosotros siempre decimos en el grupo es que tanto como el inversor tiene que elegir a los emprendedores, el emprendedor también le tiene que elegir a su inversor. Entonces, vos tenés que pensar, ok, ¿qué es lo que yo realmente estoy necesitando y qué es lo que le va a venir mejor a mi negocio ahora? Y en base a eso elegís a quién te vas a ir a hablarle. Y tenés que acordarte que del otro lado también hay una persona que quiere remar del mismo lado que vos, remando en la misma dirección. Como emprendedor querés tener un inversor que te apoye más allá de solamente buscar retornos financieros. Entonces, aparte de todas las métricas que se miran, aparte de todos los números, de toda la oferta de negocio que vos tengas, asegúrate de también establecer una relación para saber quién está del otro lado. Por supuesto, yo te pregunto acá, Gaby, ¿cómo le decís que no? O sea, el sí es genial, el sí es hermoso y tiramos bomba a todos, ¿verdad? ¿Cómo le decís que no? Ahí es demasiado difícil. Porque le podés tirar para abajo, ¿verdad? Y no lo podés. No, vos soy yo, por ahí le digo. ¿Cómo es? Ya que yo estoy tomando nota de todo esto. Yo también. Tengo una charla pendiente con Gaby, de hecho, de ustedes. Tal cual. ¿Cómo le decís que no? Es demasiado difícil, pero también lo que los emprendedores tienen que saber es que, o sea, a un inversor le encantaría apoyarle a todos los emprendedores que vengan, ¿verdad? Pero siempre hay un límite. Entonces, en realidad los inversores terminan diciéndole que no a la mayoría de los emprendimientos que se aceptan, que se acercan, perdón. No sé si a la mayoría, pero le tienen que decir que no a muchos. Entonces, no necesariamente es como decir, no es la persona, no necesariamente es el negocio. O sea, lo que intentamos de nuestro lado es no decir, sabes que este no, sino que dar un feedback, dar algún tipo de apoyo, de soporte, seguir en contacto a los inversores. Le interesa muchísimo el progreso. Es muy difícil que con una sola reunión venga un inversor y boom, te del cheque de la vida. O sea, todo está en base a relaciones, a ver el progreso. Entonces, que un inversor te diga que no de una, de entrada tampoco significa que ese inversor no va a entrar contigo después. Es una buena lección también esa que dejas, Gaby. Bueno, no me golpeó lo de vender para existir. ¿Y qué pasa si no vendo? Y es lo obvio, pero hay que decirlo. Como dicen, duele decirlo, pero hay que decirlo, ¿verdad? Realmente. Un cariño para Pablo, Gergen. Un saludo para Pablo. Pero sinceramente, muchas veces el emprendedor se pierde porque está, claro, con la cabeza llena de cosas, con muchos miedos, con mucha preocupación. Y a veces se pierde lo básico y lo esencial, que es que todos los días vos tenés que estar vendiendo. Y si no estás vendiendo, vos no vas a existir porque tu empresa no va a poder pagar sus cuentas. Pero ¿y si no vende? Porque algo no anda, algo no funciona. Exactamente. Es una señal. Hay que leer las señales que el mercado te da. Si vos salís a vender tu producto y nadie te compra, ni tu abuela, bueno, por ahí el producto no soluciona. A veces ni la abuela compra porque ya le vendiste dos, tres cosas que ya no necesitaba, ¿verdad? Entonces, realmente el desafío está en salir con un producto mínimo viable, un prototipo, un proyecto inicial, una idea inicial, y ir probando el mercado, ir viendo si es que la gente reacciona, si es que tracciona tu proyecto, tu idea, y si eso realmente logra demostrar que tiene un potencial de mercado. Si vos podés lograr eso, vos tenés un camino que eventualmente te puede permitir llegar a un inversor con números y métricas que te dicen, bueno, mira, esto es lo que yo hice, esto es lo que yo vendo, y esto es lo que puede crecer mi negocio porque tengo este mercado a disposición y estoy innovando. Entonces, tengo argumentos para convencerle a cualquiera de que yo sí puedo comerme esa torta de mercado, ¿verdad? Entonces, es un desafío grande porque a veces se pierde uno en la locura del día a día del emprender, en muchas cosas que van pasando en la cabeza de un emprendedor y se olvida de que tiene que estar vendiendo sí o sí. Si no es uno mismo, por lo menos alguien en tu equipo y vos sí o sí tenés que estar viendo que los números crecen día tras día. Bruno, en ese camino el plan puede cambiar también, ¿verdad? Digo en el sentido de que por ahí vos ya tuviste que haber hecho todo un estudio de mercado para lanzar tu emprendimiento, ¿verdad? No va a ser así muy alabartola término de abuela, ¿verdad? O sea, algún estudio de mercado hiciste, pero no funciona. ¿Qué hacer en el camino? Una vuelta de timón, cambias de proyecto, ¿cómo se sobrevive? La verdad que el gran, yo creo, secreto para cualquier emprendedor es enamorarse del problema que uno quiere resolver para su usuario o cliente y no de la solución que uno ideó un día. Porque la solución puede cambiar, pero el problema va a seguir siendo el mismo para el consumidor. Entonces, si vos no te enfocás en eso, en el problema y en enamorarte del problema y buscar la solución que sea, puede ser totalmente distinta a la que se te ocurrió inicialmente y eso igual es válido. Pero siempre manteniendo el proyecto, Bruno, o cambias luego tu proyecto. Podés cambiar, podés cambiar. Todas las veces que haga falta hay que cambiar hasta que el mercado reaccione. Porque si el mercado no reacciona. ¿Qué fuerte tiene que ser uno emocionalmente? También se me ocurre, Bruno. Es una montaña rusa y eso sí, por eso lo que decía Guille es clave, la inteligencia emocional, la resiliencia, la capacidad de levantarte una y otra vez y confiar en vos mismo. A veces uno mismo duda todo el día, el emprendedor. Yo mismo como emprendedor dudo de mis decisiones, de las cosas que hago muchas veces. Y a veces me equivoco en mi duda y a veces tengo razón, ¿verdad? No siempre uno acierta, ¿verdad? Entonces, ese es el gran desafío creo para cualquier emprendedor, aguantar. Y para eso es importante lo que decía Guille también, armar un equipo que te pueda ayudar y acompañar en ese proceso y tener inversores que entiendan que los negocios no se hacen de la noche a la mañana y que uno tiene que acompañar un proceso, como decía también Gaby, ¿verdad? Guille, desde este lugar, ¿qué invitación le podés hacer a los emprendedores? ¿Qué le podés decir a los emprendedores? Bueno, la verdad que me siento tan identificado con todo lo que estaba diciendo Bruno, la verdad porque es así mismo y también lo que vos estabas preguntando, uno tiene que tener esa capacidad de adaptarse, de cambiar, como bien dijo Bruno también, de enamorarse del problema y no de la solución, acordarse cuál es la necesidad que uno quiere satisfacer. Lo mejor su primer producto no es la solución, pero todos los productos pasados, o sea, ahora vamos por el iPhone 13 creo, ¿verdad? y saber que si bien estamos viviendo una época de crisis de distintos tipos, tener la capacidad de identificar esas crisis, poder convertir en oportunidades también y como siempre digo, la importancia de poder primero hacerlo, después hacerlo bien y luego hacerlo mejor, ¿verdad? De salir a probar, no solamente quedarse con el Excel, no solamente quedarse con los bocetos, sino que es demasiado importante para uno mismo en lo personal y para la vida del proyecto también plasmarlo, Llevarlo a la práctica, ponerlo a prueba. Entonces, es eso, que se animen, que vean las cápsulas, que puedan también inscribirse al concurso, ¿verdad? Hay tiempo hasta esta semana, sí, hasta el 12, y que la verdad que, bueno, yo que tuve esta experiencia en el 2019, fue una experiencia, una hermosa experiencia muy enriquecedora, yo creo que esto es, no es la primera vez que lo digo, pero yo creo que hoy mi emprendimiento, si no hubiésemos participado, y si no hubiésemos ganado el concurso en ese momento, yo no sé si existiese, ¿verdad? Entonces, la verdad que para nosotros fue algo, un hito muy importante, ¿verdad? Y nos enseñó demasiado en muy poco tiempo, y eso también es muy valioso en la vida del emprendedor, ¿verdad? Aprender y equivocarse rápido, y barato. Sobre todo eso. Sobre todo barato. Pero para eso está Gaby. Para eso está Gaby, si cualquier cosa habla con Gaby. Gaby, ¿qué mensajito le dejas a los emprendedores? ¿Es de tu lugar de inversionista? Sí, sí, me sumo a lo que estaban diciendo, porque en realidad todo puede cambiar, pero entonces a la inversión le importa muchísimo el equipo, o sea, quién es ese equipo, y cómo va a reaccionar cuando todas las cosas cambien, porque todo puede cambiar. Entonces, no, que se animen, o sea, todos los emprendedores que están viendo, anímense, o sea, realmente este concurso es una oportunidad increíble para arrancar, y en realidad ahora es un momento único para lanzarse con el emprendimiento, hay demasiado apoyo, demasiadas herramientas, así que anímense. ¿Y vos Bruno? No, y realmente también invitarlos a que se animen, postulen, no tengan miedo, el proceso de postulación ya es una forma de madurar tu idea. Entonces, por eso es que nosotros invitamos a la gente a que se anime y postule, porque por lo menos vas a salir con una idea más armada de la que tenías antes de postular, y eso es el valor agregado ya de entrada por animarte a postular, y de ahí quién sabe qué puede pasar, ¿verdad? Guille ganó y hoy tiene una empresa que funciona y que sigue creciendo y que sigue generando impacto, y así como él, otros también lo han hecho en las anteriores ediciones, esta ya es la octava edición de los premios Tigo Conecta, y realmente un lujo que también, obviamente que contemos contigo, que esté apostando por los emprendedores en nuestro país, y que lo hagan de manera sostenida en el tiempo, que no es nada fácil, y realmente un lujo para todos los emprendedores en nuestro país. Un lujo para nosotros tenerles a ustedes, gracias Gaby, gracias Bruno, gracias Guille. Gracias. Y que sigan los éxitos. Gracias. 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 Gracias.